Pasadas las 9 de la noche de este día, martes 28 de junio, vemos un impresionante operativo policial aquí en Curredón y San Martín, del centro del Bolsón. Tres personas detenidas, un dispositivo importante, su comisario Álvarez, buenas noches. ¿Qué pasó? Sí, buenas noches. Sí, a raíz de un llamado anónimo, le ponían en conocimiento de un robo acá en el maxiquiosco de calle Curredón, de tres personas, el personal policial que justo andaba meridando por el lugar, interceptó a las tres personas que se encontraban armadas y bueno, fueron sorprendidos en el momento de cometer el acto. Estaban robando justo el maxiquiosco. Exactamente, estaban robando el maxiquiosco, se llevaban algunos elementos en su interior como bebidas, dinero en efectivo, algunos celulares, así que bueno. ¿Fueron interceptados cuando salían del kiosco? Fueron interceptados cuando salían del kiosco y al intentar darse la fuga, bueno, son rápidamente aprendidos por el personal policial. Estaban armados. Estaban armados los tres. ¿Qué clase de armas tenían? Armas de mano armadas, revólveres. Revólveres. De distinto calibre, así que bueno, ahora estamos haciendo las diligencias con criminalística, esperamos la llegada al fiscal, al lugar que estaba viniendo ya, así que para continuar con las diligencias, ¿no? Álvarez, ¿se presume que también por la indumentaria estas personas habrían actuado en otros hechos delictivos de la comarca? Sí, eso tenemos que verificarlo todavía, pero es muy improbable. ¿Se pudo determinar entonces si esta es una banda que operaba aquí en la zona? Es muy probable, eso es cuestión de verificar ahora con los otros hechos y hacer las comparaciones de las inscripciones de las vestimentas. Y bueno, si lo podemos relacionar, lo relacionaremos con los otros hechos. ¿Son personas conocidas? Son personas conocidas que ya han tenido caída y bueno, lo bueno de todo esto es que no hubieron que lamentar ningún tipo de lesión ni nada a las víctimas, ¿no? Muy bien, su comisario, muchas gracias. De nada. De nada. De nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.